Más de cuenta que nunca me conocí en mi vida Para mí eres tesora, una cualquiera Destrozaste mi vida, destrozaste Jesús No son los que se tienen cuando se amen verdad Pero el día va a llegar y es capaz de hablar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te va a llorar Por tu misma moneda Más amor, amigo, más Más de cuenta que nunca me conocí en mi vida Para mí eres tesora, una cualquiera Destrozaste mi vida, destrozaste Jesús Los años que se tienen cuando se amen verdad Pero el día va a llegar y es capaz de llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te va a llorar Por tu misma moneda ¡Claro que sí! 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 Me pudo que no es algo que hace Malgo y que disfruten esta bonita noche ¿Cómo está la gente? donde está el grito de las mujeres